Es un gusto para mí saludar a Miguel Guarneri que está con nosotros. Miguel, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Juan Carlos. Buen día a toda la audiencia y a todos los televidentes. Bueno, y aprovechar antes de comenzar con la nota, desearte un feliz cumpleaños. Muchas gracias, Miguel. Miguel, entre tantas actividades del club, el hockey es una de las más importantes que tiene. Nosotros hicimos una nota el viernes pasado con Bonelli, árbitro internacional, de hockey, que estuvo brindando un curso para mucha gente de toda la zona, han estado muy felices, muy contentos por la repercusión que tuvo el curso, ¿no? Sí, la iniciativa del club, a través de la conexión que tiene Lorena Pita Gallo con la Asociación Argentina de Hockey, nos dio la oportunidad de tener el curso aquí en Capital Sarmiento, como bien decía vos, dado por el árbitro internacional, Juan Manuel Bonelli, cuyo epílogo fue el viernes, con gran cantidad de gente de la zona. La verdad que estamos contentos en ese aspecto y, bueno, dimos la posibilidad y abrir una fuente de trabajo más para muchos deportistas y profes de educación física que concurrieron al mismo. Él nos decía eso, que tiene salida laboral casi inmediata porque no hay tantos árbitros de hockey. Sí, sí, inclusive la federación tiene muchas categorías y se repiten, creo que ahora, hasta D, E, F. Entonces va a existir la posibilidad y hay una demanda importante porque al haber cada vez más categorías y muchos clubes y sobre todo clubes grandes como San Martín, San Fernando, Ciudad, en las distintas categorías tienen varios equipos. Se comienza por la más baja, que no recuerdo en este momento cuál es, pero podés ingresar varios equipos en las distintas categorías de la asociación. Así que para mí también hace unos años, no recuerdo cuánto, hice el curso directamente en la asociación en Capital y lo tengo como coordinador deportivo como para tener, nadie puede ser coordinador de un deporte de quien desconozca la regla. Y jugué tres partidos a nivel nacional también después de los tiempos, no me permitieron seguir. Y la verdad que es muy lindo, el ambiente es totalmente distinto, muy ameno, es un poquito más fuerte en los varones, pero la verdad que es una buena camaradería porque se termina siempre con el tercer tiempo. El hockey de San Carlos sigue participando en el torneo que hablábamos con Vítala otra vez, ¿sí? Sí, sí, en Lica, en Buenos Aires, como son muchas la cantidad de mami que están jugando, algunas juegan en Lica, van primeras, faltan dos fechas, mucho entusiasmo de las chicas. Y bueno, las otras chicas ayer concurrieron a River, a Buenos Aires, en el anexo que tiene ahí cerca de la venida constituyente, y realmente sacaron un quinto puesto, han ganado, han perdido, se han divertido mucho. Eso es realmente muy importante, la confraternidad entre nuestras chicas con las otras, en un torneo de mami de nivel, porque ya nombrar River de Buenos Aires es nivel. Y lo más importante para nosotros que me comentaba Pita esta mañana, de que le dieron el fair play, el mejor equipo de todos en conducta, de juego limpio, y bueno, también es gratificante, más allá del quinto puesto logrado, en una competencia donde participaron 28 equipos. Y decir fair play en San Carlos es, me imagino para vos Miguel, la satisfacción de decir que la línea que se baja se está cumpliendo, ¿no? Sí, más allá de arrestos individuales que podemos tener en alguna que otra deportiva, alguna otra disciplina deportiva, perdón, estamos en ese camino, en ese orden, pero lógicamente no estamos ajenos que en una sociedad y alrededor de, vos lo has visto, entre todas las disciplinas que se realizan en el club, calculo hoy hay más de 700 personas. Así que a veces es difícil, en cada regla hay excepciones, y bueno, lo que intentamos por todos los medios, los que no cumplen con los requisitos normales de convivencia, tratar de ensamblarlo y de corregirlo, ¿no? El viernes cuando estuvimos en el club, hubo una linda cena para los chicos, lo vimos también en la nota en CSOI 24, los chicos de una categoría, la 2006 que salió campeona en la Liga de Fútbol Infantil de San Antonio, y los otros chicos que salieron cuarto, ¿no? Sí, exactamente, porque más allá de resultados, ellos disfrutan del deporte fútbol, y realmente, bueno, se logró, que salió la 2006 campeón invicto, los otros no tuvieron la suerte, y lo importante es que hay gran cantidad, y ante la gran cantidad, al jugar todos, a veces se hace difícil lograr los resultados, pero más allá del mismo, la confrontividad entre ellos, que la has visto vos el día viernes cuando concurriste al club, que, bueno, jugaban todos a lo mismo, no había diversificación de chicos, todos jugaban al fútbol, luego hacían cola para jugar al ping-pong, y bueno, todo eso es importante, y como creo que te dije en la nota, para nosotros es muy satisfactorio. ¿La categoría que salió cuarto es la 2005? La 2005, exactamente, que ahora pasa a cancha grande. La 2005. Sí, excepto el último campeonato, que, bueno, que va a estar comenzando el día sábado, que vamos a hacer entre los cuatro equipos locales, realmente hicimos una reunión con Walter, Jorge Ginestra y Kitty Núñez, Walter... Gijena. Gijena, y enseguida nos pusimos de acuerdo, organizamos el torneo, en la primera fecha juega San Carlos de visitante con la Loma, y si no me equivoco y lo tengo en mi ayuda a memoria, Independiente juega con la cumparsita. Y así sucesivamente, vamos a jugar tres locales y tres de visitantes, y bueno, yo creo que es un buen paso para que nos unamos los dirigentes del fútbol local e ir organizando de a poco todo lo concerniente al fútbol infantil, si se puede, inferiores, y por qué en un tiempo no muy lejano una primera división. Necesitamos dirigentes, mayor cantidad de dirigentes en todos los clubes. Dijiste algo, Miguel, que no la puedo dejar pasar, y probablemente el día de mañana una primera división. ¿Se puede volver a formar la liga local? Yo creo que te lo dije y te redundé recién, nos hace falta mayor cantidad de dirigentes, y más allá de los 90 minutos de fútbol, tenemos que compartir, como hacen en otros deportes, entre dirigentes, cenas, charlas, jugarlo en esos 90 minutos de fútbol a ganar como en cualquier otro deporte, o como digo yo, si jugamos al truco, o a cualquier deporte, o jugamos al mismo fútbol entre amigos, como lo hacemos los martes y los jueves, en el caso mío, y bueno, jugamos a muerte, pero después compartimos una gaseosa, un asado, un sándwich, y lo tenemos que tomar de esa manera, es difícil, pero no hay que despojarse de la camiseta una vez que se termina el encuentro, si en los 90 minutos de fútbol, lograr el objetivo que es el triunfo, si nosotros pensamos de esa manera, lo más factible es que vayamos por buen camino, y si uno tiene errores, como los puedo tener yo, como cualquier otro dirigente, hay que tratar de consensuar para limar a Pereza, y sacar todo adelante, esto es fundamental, no es porque a lo mejor no estés de acuerdo, con una manera de ser de uno u otro, pero si es por el bien del fútbol, lo importante es consensuar y salir adelante. ¿Es el primer paso este del fútbol infantil, como para ir de a poquito despegándose de la liga de San Antonio? No sé si ese era el primer paso de despegarse, nosotros tuvimos que pedir autorización a la liga de San Antonio de Areco para organizar este torneo, porque tenemos lo seguro de los chicos a través de la liga, y bueno, al pedir la autorización van a estar todos los chicos asegurados, o tratar de que la fuerza nuestra del fútbol local se haga sentir un poco más en la liga de San Antonio de Areco. ¿No se hace sentir la fuerza de los clubes? Son cinco, ¿no? Tenemos a los 14 también, que no tiene inferiores, pero que tiene primeras. No tiene infantiles, pero tiene primeras e inferiores. Yo creo que hay que tratar de por todos los medios influenciar a todos los clubes, de hacernos fuertes, y lógicamente, tratar de dialogar con la gente de la liga deportiva de San Antonio de Areco, de la mejor manera, y tratar de todas las ideas que tenemos nosotros, tirarlas sobre la mesa, y que ellos nos respeten de una vez por todas, porque a veces se hace muy difícil de que al ser mayoría nos respeten las ideas de lo de afuera, ¿no? Miguel, en primera, ¿se perdió el fin de semana con Huracán? Sí, íbamos punteros, perdimos con Huracán, ante gran marco de público. Como anécdota te puedo decir que el árbitro no jugó bien, nada más, que íbamos ganando 1 a 0, que hubo dos penales que no nos cobraron, y que el empate de ellos fue con la mano. Corroborado por todos los presentes en el estadio, pero más allá de eso, hay que seguir, estamos todavía en carrera, estamos segundo, con posibilidad de salir primero, pero sabiendo que la liga de San Antonio de Areco nosotros año tras año estamos en instancias decisivas. A lo mejor hay que corregir algunos errores, que bueno, yo creo que con la fortaleza de que todos nos pongamos de acuerdo a los equipos locales, a lo mejor hay ciertas cosas que no pasarían. Y más allá de los 90 minutos de fútbol que ayer fueron realmente importantes, porque los chicos supieron suplir la ausencia de Ravelino y de Alan Renzi, que estaban purgando las sanciones, el juego fue equilibrado, el equipo podía ser para uno o para otro, y bueno, y por esas instancias que te comenté anteriormente, creo que nos quedamos con las manos vacías. ¿Quién fue el árbitro, Miguel? Mirá, ni recuerdo el nombre, sé que es de San Andrés de Giles o de Mercedes, o de Mercedes. ¿No es de los que habitualmente dirigen? No es de los que habitualmente dirigen. Pero párrafo aparte, hay que seguir, hay que continuar, hay que seguir trabajando, y bueno, alguna vez nos tocará a nosotros. Sí, no siempre al otro, ¿no? Al rival. Miguel, ¿inferiores cómo marcha el campeonato? Las inferiores, el sub-17, el sub-20, pasan directamente a semifinales, el sub-13, bueno, sufrió muchos inconvenientes, muchas expulsiones, cosas que realmente a mí particularmente no me gustaron, pero hay que salir adelante, como te dije, en todos los lugares se cometen errores, se ha cometido un error muy importante, de mi parte tenemos que seguir corrigiendo, tuve una reunión con los entrenadores y los profes, y bueno, creo que el sub-13 se clasificó, no sé si cuarto, quinto, y estaría jugando el sábado y la sub-15 quedó afuera en el último partido con victoria y bueno, nos falta el sub-17, como te dije, y el sub-20 que pasamos directamente a semifinales y bueno, esperemos que la primera, cuando nos toque jugar con victoria, ganando y esperando que San Patricio no dé una mano, que empate o le gane a Huracán, creo que seremos los primeros en el grupo y si no, nos meteremos en los play-offs segundo, tercero, más tardar. Miguel, ¿se saben los rivales de las dos categorías inferiores que pasaron a la próxima ronda o todavía no? No, 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 que yo sepa, a lo mejor están, pero no tuve tiempo de mirar eso, porque creo que van directo a semifinales y no sé si San Carlos en la sub-13 se salió cuarto, quinto, la verdad que no, no lo sé. ¿Ya se está pensando en la colonia de verano, Miguel? ¿Ya estamos, sí, sí, estamos pensando, ya te puedo decir que después del encuentro que hubo con Acua Palermo, que creo que estuvieron captando imágenes a ustedes, estuvimos charlando con Lucho y el 15, o mediado, porque no sé si realmente es el 15 de diciembre hasta el último día hábil de febrero va la colonia de vacaciones, creo que va a abrir las puertas, como te dije, es mediado de diciembre y la culminación sería a fines de febrero. ¿Qué año es este de la colonia? ¿Te acordás? Uy, no. Muchísimo, ¿no? No, no, muchísimo. Y esto es una continuidad por Luciano Vázquez que, bueno, por más que yo sea el coordinador es el que está a cargo de Chapuzón, lindo nombre para una pileta climatizada. Hubo muchísima gente en ese torneo que se hizo con la gente de Arrecife, muchísimos chicos nadando. Sí, muchísimo tiempo y por una manito no sé si te habrá contado que Lucho, uno de los chicos podía haber estado en Mar del Plata conjuntamente con el deporte de hockey que, bueno, el domingo a la noche, cerca de medianoche, estaremos partiendo las dos delegaciones de cadetes y menores rumbo a la feliz en busca en la ilusión de una medallita como en años anteriores hemos traído medallas de plata y medallas de bronce. Así que, bueno, vamos con la ilusión, es muy difícil pero también antes era difícil y hemos logrado el objetivo. Sí, el hockey masculino ha crecido muchísimo. Sí, y comienzan de muy chiquitos ahora, a los 10, 11 años ya están comenzando los chicos a agarrar el palo, a la técnica individual y bueno, agradecernos a Pita que la verdad que trabaja adrenadamente con un grupo de chicos que la está ayudando por la gran cantidad que hay y bueno, creo que los cadetes hoy tengo una ayuda a memoria acá les toca con San Andrés de Gile y La Matanza y los menores van a jugar con Hipólito Yrigoyen y bueno, eso es difícil Hipólito Yrigoyen y Vicente López que van con Provincia que es uno de los primeros que anda a nivel de la asociación argentina pero bueno, vamos a ir a competir por ahí hay que jugar y quién te dice que por lo menos pelear estamos entre los 12 mejores de la provincia de Buenos Aires que no es poco que no es poco ya ir a Mar de Plata no es poco porque no sé las disciplinas que irán deportivas pero creo que el hockey está año tras año a través de un esfuerzo terrible y un trabajo tremendo como te dije anteriormente de Pita logrando el objetivo de estar en Mar de Plata y representando a Capitán Sarmiento Miguel, vimos que se cortó las plantas que estaban delante de la nueva sede donde se va a ingresar ¿eso le falta mucho? o por lo que se ve está bastante avanzado ¿no? si están terminando con el gas están terminando con los sanitarios antes de irnos a Mar de Plata que es el domingo vamos a tener la charla con los tres posibles concesionarios y bueno cuando vengamos ya tomaremos la decisión para que vayan mirando el lugar sabemos que tienen la posibilidad de hacer comidas para llevar confitería bar, restaurante y kiosco así que va a ser importante y como todos nos preguntan que vamos a hacer en el lugar donde está ahora el buffet va a quedar para un salón de eventos con un quincho que va a estar adelante adelante las piletes las canchitas sintéticas para alquilar porque están sábado y domingo alquilados y es gran la demanda que hay de socios que quieren hacer sus cumpleaños sus agasajos familiares entonces necesitamos un lugar más y separar en la parte de secretaría separar a un mamá hacerlo más grande hacer una recepción y la administración de la institución o sea que no queda todo no se termina con la parte nueva sino que hay que remodelar la de atrás va a llevar más tiempo también no no la de atrás porque se hace con los paneles esos blancos como es el nombre turlock exactamente así que eso va a ser más rápido va a ser rápido y como es recepción y atención a la gente atención al socio este son espacios reducidos hechos porque no es el material que hablamos anteriormente así que eso va a ser rápido Miguel hay algo que no te haya preguntado y que por ahí quieras aprovechar la oportunidad para informarle a la gente y tendríamos que ver a ver la ayuda a Menomoria pero creo que hemos hablado hemos hablado de todo de todo también natación, hockey sí recalcar bueno que también está el gimnasio donde está yendo mucha gente con Guillermo Smith este Taibondo con Ignacio Rossi que también este poco a poco se van sumando sobre todo más chicos y bueno y todas las actividades sociales y las canchitas de alquiler que tenemos nosotros de pasto y la misma que se juega el hockey a la noche las alquilamos está todo bien dentro de lo normal y bueno Redundar es una vez más que comienza el fútbol de los cuatro clubes locales de fútbol infantil el sábado donde vamos a mirar bien para no equivocarnos y que la gente vaya tomando nota en todas las categorías van a ser locales independientes versus la Cumparsita y la Loma San Carlos así que nosotros viajaremos al barrio La Loma a ese encuentro deportivo ojalá que podamos en un tiempo no muy lejano hacer una especie de tercer tiempo la idea hablada con los muchachos es hacer un cierre entre los cuatro clubes en un solo lugar posiblemente la liga o nuestro propio club que tenemos canchita para que jueguen todos los chicos pedir un alimento no perecedero para una institución o para el asilo o para el hospital o esa es nuestra idea que hace rato que la veníamos manejándose que hacer el cierre entregar una medallita a los cuatro chicos que participan hemos decidido jugar sin puntos para que los chicos disfruten el deporte de fútbol sin presión más allá como decíamos anteriormente que la categoría 2006 nuestra hace salido campeón en la otra cuarta a nosotros nos interesa que los chicos jueguen que disfruten que compartan en esta oportunidad con el independiente la loma y la comparsita y si Dios quiere en el lugar que hagamos el cierre que sea acorde para que ellos disfruten hacer un tercer tiempo y que todos de una manera u otra de un extracto social u otro tengan los mismos derechos y las mismas obligaciones Miguel como siempre muchísimas gracias por tu atención no, gracias a ustedes y será hasta cualquier momento muchas gracias